Esta es la clave para la prosperidad que enseñaba Connie Méndez, repetir 42 veces esta afirmación nunca falla, te permite atraer la prosperidad, el dinero, la abundancia, permite que fluya libremente en tu vida, porque si actualmente estás sufriendo carencia o escasez, no es necesario que lo sigas, somos hijos de Dios, Dios quiere lo mejor para nosotros y nos enseñó en la Biblia cómo manifestar a través de su Hijo, el mismo Jesús, Él dijo, todo lo que pidas en oración cree que ya lo has recibido y lo recibirás, quiere decir que para poder atraer, manifestar dinero hay que poder sentir previamente que ya lo tenemos, si yo quiero atraer algo a mi vida necesito sentir que ya lo tengo, eso es lo que decía Jesús, después lo dijo Buda, somos el resultado de todo lo que hemos pensado, de lo bueno y de lo malo, de todo, después lo dijo el conde Saint Germain, donde va la tensión va la energía y en eso te conviertes, luego se le llamó a esto ley de asunción, los autores del nuevo pensamiento le llamaron ley de asunción, asume que tu deseo ya está concedido y se cumple, como por ejemplo Florence Scovelstein, como por ejemplo Neville Goddard, como por ejemplo Emmett Fox, Napoleon Hill, todos los autores le llamaban ley de asunción, asumí que ya está, después con el documental El Secreto en 2006 se le empezó a llamar mucho ley de la atracción, es todo exactamente lo mismo, es que vibraciones similares vibran juntas y se atraen, las que no se repelen, se alejan, está muy bien explicado a través de la tabla esmeralda, la tabla esmeralda dice como es arriba es abajo, como es dentro es fuera, como es en tu mente es en la materia, entonces para poder ver algo afuera hay que tenerlo primero previamente dentro, es la única forma, si yo quiero tener dinero afuera necesito tenerlo primero adentro, necesito creer que ya lo tengo, que ya es una parte de mí y lo más importante dentro de esto, la parte fundamental que también está en la Biblia es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿qué significa esto? que tenemos un pedacito, una parte del creador adentro nuestro, no somos dioses, no somos Dios, pero tenemos una parte dentro, una parte que podemos usar, usar para tener la vida de nuestros sueños, no vinimos a este mundo a tener dramas, iras, celos, rencor, bronca, frustración, no vinimos a nada de eso, vinimos justamente a tener lo mejor, a disfrutar lo mejor y a vivir de lo mejor, por eso repitiendo 42 veces esta fórmula nunca va a fallar, nunca en la vida te dejas sola, lo que tenemos que hacer es acudir al Cristo interior, por eso la afirmación esta para dinero urgente, para una urgente necesidad de dinero dice así, arrojo esta carga de carencia sobre el Cristo interior y me libero, arrojo esta carga de carencia sobre el Cristo interior y me libero, es una afirmación muy poderosa para justamente desapegarnos de la necesidad, para justamente entregar el problema a Dios, eso es lo que significa la famosa frase pon a Dios primero, es yo le entrego a Dios mi problema, yo se lo entrego a Él, yo se lo dejo a Él, esa partecita, esa pequeña parte que tenemos de Dios dentro es la que puede manifestar todo, esa pequeña parte que tenemos es la encargada de solucionar cualquier problema que tengamos, por eso si te falta dinero o también si te falta amor, salud, energía, vitalidad, lo que sea que te esté faltando, lo que sea que quieras ver en tu vida y actualmente no lo estés teniendo, tenés que repetir esta afirmación, arrojo esta carga de carencia al Cristo interior y me libero, vas a ver como automáticamente te sentís mejor, vibras mejor y cuando eso sucede atraes cosas positivas, si te gustó el video no olvides suscribirte, dejar un like que me ayuda muchísimo y mirá este video que dejo en pantalla con más principios y técnicas de espiritualidad y ley de atracción.